Gente progresista, el programa de la Diputada Nacional del GEN, Margarita Stolviser. La mirada progresista sobre la actualidad nacional, un intercambio semanal que contribuya a darle contenido y sentido al progresismo. Entrevistas, la Agenda Joven y todo el rock nacional. Gente progresista, con la conducción de Margarita Stolviser y todo su equipo. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Fede? Bien, muy bien. ¿Cómo andamos? Qué linda mañana de invierno. Sí. Me encantan estos días que están fresquitos, pero uno con un buen abrazo. Pero tampoco tanto frío como en la semana pasada. Paró la lluvia, por suerte. Además es eso, porque además cuando está el sol, aunque uno a la mañana se tenga que meter el puló, la gamba, después te va sacando. Y el día de sol a mí me anima. O sea, que a mí me gusta más el solcito del invierno que el sol de verano, que estamos a las 11 de la mañana ya y uno ya llega transpirando. Con el solcito de invierno vos te obligás y pasás el día. Con el de verano tenés que arrancarte el espejo. Hoy está lindo, lindo. A mí estos días como que me levantan un poco el ánimo. Así que llego contenta para empezar la mañana. Viste que después uno tiene que encarar el día con tantas cosas, todo, pero no hay como salir bien y que el sol, viste, te empuje hacia arriba. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy nos falló Marce, así que, pero capaz que nos debe estar escuchando. Entonces desde acá vamos a aprovechar a mandarle un muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, Marce. Fue ayer el cumple de Marce, pero bueno, desde acá te mandamos un beso muy grande. Juli y Dani también te mandan besos y están allá ellas aplaudiendo también este festejo desde acá que te hacemos. Y vos sabés, Marce, lo seguro que estás ahí, que hoy hasta las chicas nos están recibiendo con el café y unas masitas, unas galletitas de chocolate. Bueno, qué sé yo, estaba previsto para vos, viste, y vos no viniste, así que... Bueno, vamos a esperar también que va a estar llegando Sergio Abrevaya, vamos a charlar un poquito de política. Siempre hay cosas. Vos sabés, Fede, que yo pensé que a esta altura del gobierno, ya bien firme en el segundo semestre, el ambiente iba a estar más tranquilo, ¿no? Yo creí que íbamos a estar en un clima de menor tensión. Sin embargo, hay como una cosa de tensión, de noticia permanente, permanente, porque por supuesto que hoy aparece además como una noticia y un gran comentario ese encuentro de ayer de Tinelli con Macri, ¿no? Cuando en realidad no debería ser. Cuando a mí algunos me preguntan, yo digo, la verdad es que hacer de esto una gran noticia, y sin embargo, sí, eso es lo que se terminó armando y pareció ayer como que la noticia del día era esa, cuando yo creo que todos estamos necesitando que haya algún otro tipo de noticias. iniciado el segundo semestre, me da la impresión que ya todos estamos frente a, digamos, esta ansiedad que nos genera un gobierno sobre el que todos creemos que es bueno apoyar y cooperar, y yo insisto con que es muy importante tratar que les vaya bien, sobre todo para que nos podamos dar cuenta del daño que nos hicieron en los últimos años y que esas cosas no nos vuelvan a pasar. Pero veo que también se desperdicia un poco el tiempo, el gobierno desperdicia estos seis meses, y cuando en un comienzo el primero, recordarán que el primer error que es muy fuerte del gobierno que nosotros marcamos rápidamente, que fue el intentar designar miembros de la corte por decreto, e inmediatamente reconocieron el error, dieron marcha atrás, eso fue algo meritorio, que todo el mundo elogió, bueno, es bueno reconocer errores, veníamos de un gobierno que no reconocía errores, Macri lo hizo, dio marcha atrás, y parece que salió fortalecido de eso, después terminaron reparando y designando los miembros en la corte, más allá de las reservas que yo pueda tener respecto del procedimiento de las personas. Pero lo cierto es que durante todos estos meses hay como una recurrencia, una reincidencia en los errores, y entonces ya, aunque se reconozcan, se intenta dar marcha atrás, me parece que se va debilitando un gobierno que reincide tanto en el error. Comentamos acá la semana pasada el tema de las tarifas, ¿no? Y el tema de las tarifas marca claramente lo que puede ser un error, pero también lo que yo siento a veces que es como una falta de sentido humano, el poner en valor el impacto que esto tiene en una familia, ¿no? Parece como que hasta hubiera un desinterés. Y sobre todo la recurrencia en un error que también está en el marco de la ilegalidad, como fue el tema de las tarifas. No es suficiente decir, bueno, en vez de que aumenten el 1.200, van a aumentar el 400. Si el aumento se hace a través de una resolución que sigue siendo tan ilegal como la otra. Entonces siento que el gobierno se va como debilitando frente a esta persistencia en los errores. Y además en cuestiones sobre las que la gente quiere empezar a ver respuestas. El segundo semestre tiene la urgencia de un plan y de una estrategia en materia económica que nos permita ver hacia adelante con el cielo un poco más abierto. Yo creo que la Argentina tiene condiciones económicas y que el mundo sigue ofreciendo a la Argentina oportunidades vinculadas con la cuestión económica. Se han destrabado temas importantes como era el endeudamiento con los hold-down. Y entonces la salida, digamos, de este endeudamiento le abre a la Argentina la posibilidad de recibir dólares. Y yo creo que la cuestión económica se va a ir resolviendo, digamos, ya sobre el fin de año. Ahora, la pregunta, por supuesto, es si esto es suficiente. Si es suficiente que el gobierno pueda tener los dólares que necesita. Si no hay una discusión mucho más franca, más integral. Hemos insistido mucho con la necesidad de un consejo económico-social donde se discutan estas cuestiones. Y no vemos que haya voluntad. Por eso es que yo contextualizo un poco lo de la noticia de la reunión de ayer del presidente Macri con Marcelo Tinelli en esta cuestión. Nosotros creemos que atender la problemática de la inflación, las cuestiones sociales, el impacto social que esto tiene, se debería dar más bien en un marco de tipo institucional, como sería la construcción de un consejo político, económico, social, con una convocatoria hacia todos los sectores involucrados para discutir no solamente precios y salarios, sino cómo hacemos, digamos, para aprovechar mejor nuestras buenas condiciones y oportunidades. Y entonces parece que la reunión de ayer, esa cosa bilateral, pongo en el mismo sentido también la reunión, la visita que María Eugenia Vidal le hace ayer a Carrió, va en helicóptero a la casa de Carrió a visitarle, esto que parece un delivery de visitas, sinceramente no me parece que nos haga bien esa cosa así bilateral, ultrapersonal. Yo creo que el gobierno debería apuntar a algo mucho más institucionalizado en términos de relaciones, de vínculos, sobre todo cuando se intenta hacer de eso una noticia, sobre todo para darle ese marco, digamos, que tiene que tener como integralidad, como respuesta mucho más integral a lo que ocurre. Los argentinos necesitan muchas más cosas que un acuerdo Macri-Tinelli o Vidal Carrió, en realidad. Así que esto creo que es lo que podemos ir charlando hoy, yo le agradezco mucho a Sergio Abrevaya que esté otra vez acá con nosotros, como siempre que él se hace cargo muchas veces también cuando yo no estoy, pero además a propósito de estas cuestiones, Sergio condujo durante mucho tiempo y muy bien el Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo ahí como un espacio de diálogo y de convocatoria a muchas instituciones y entonces vamos a aprovechar también el curso de la mañana para conversar. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por estar, así que con el cafecito en el medio vamos a ir charlando de todas estas cuestiones. Vamos a tener en un rato también una comunicación telefónica con Marcelo Díaz, el presidente de nuestro bloque en la provincia de Buenos Aires. Vamos a charlar también algunos temas vinculados con la seguridad. Yo traje algunas reflexiones sobre la vinculación entre la corrupción como parte, digamos, del delito complejo, del delito económico, el negocio económico y de qué manera también todo esto se relaciona lamentablemente con otro tipo de delitos. Los países son vulnerables, las sociedades son vulnerables cuando la institucionalidad es baja frente al avance del delito complejo. Y esto es narcotráfico, es corrupción, es lavado de dinero, es trata de personas. Y Argentina está en un momento en el que es muy importante tomar decisiones. Vuelvo a insistir con lo anterior, decisiones de tipo institucional. No se trata del impacto de la noticia, del marketing, de la noticia vinculada con el procedimiento de la incautación de la droga, sino realmente de una política de Estado institucionalizada, consensuada, sostenible a través de los tiempos. Así que, bueno, si les parece, Fede, decime, vos te vas a encargar un poquito hoy a ver qué... Sí, de la música del corte. De la música, a ver, vamos a hacer entonces nuestro primer corte y con qué nos vamos a ir. El primer corte, nos vamos con Amor de Perro, del disco Másquina de Sangre, de Los Piojos y Mimi Maura. Muy bueno, vamos con eso. Margarita Stolviser está en Radio Conexión Abierta. La vi pasar tan altanera La vi cantar a su manera Tenía esa luz en la mirada Sus piernas cortaban las lenguas del sol Todo eso fue tan suficiente Y sin pensar enfrente me crucé Casi sin voz mostré los dientes Y del caribe el perfume llegó Noches de amor, suburbio y luna Sombras en sombras no se dejan de Lejos del dueño de tus ojos, lejos Yo no me explico por qué estás con él Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar está aquí Aquí, junto a mí Estás escuchando Gente Progresista El programa de Margarita Stolviser Hoy caminabas en cámara lenta Cuando mordí esa rosa tus pies Y me ignoraste en forma tan violenta Y si me viste fingiste no Porque hay un corazón que se parte Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar está aquí Aquí, junto a mí Porque hay un corazón que se parte Noches de amor, suburbio y luna Cuando te vas a ninguna parte Sombras en sombras no se dejan de Gente Progresista Y hay un corazón que se parte Lejos del dueño de tus ojos Bueno, aquí estamos de nuevo Y habíamos dejado un poco yo pendiente Como para charlar con Sergio Sobre la importancia que tiene Sobre todo en momentos Yo vengo diciendo que estamos Como en un tiempo de transición Es muy importante este tiempo Y Macri seguramente tendrá Después a lo largo de la historia Este papel de haber sido un presidente Que nos permite recuperar esa idea De la alternancia Una democracia fortalecida en la alternancia Pero hoy más que nunca Los desafíos son justamente Cómo darle un marco De mayor institucionalidad De reglas a la Argentina Porque esto es lo que nos va a permitir Sentar bases mucho más firmes Para pensar en un proyecto Y en un modelo de desarrollo a futuro En ese sentido Donde siempre repetimos Las instituciones valen Las instituciones son importantes Ahora, ¿qué tipo de instituciones? Las instituciones no son los edificios Las instituciones sobre todo Son las reglas Y son los marcos de diálogo Y a esos fines es que hace tiempo Que venimos insistiendo Tenemos proyectos y demás Para tratar de replicar En el plano nacional La existencia de un consejo Como ámbito Con ese nombre Son las experiencias más conocidas Pero Sergio, vos tuviste En la ciudad La responsabilidad De conducir el Consejo Económico Social Y realmente eso se convirtió En un ámbito De concurrencia De cooperación De gente que venía Desde ámbitos muy distintos Pero que encontraba Algún objetivo común Conversanos un poco De tu experiencia Pero sobre todo De cómo vos ves eso Trasladado hoy Al plano nacional Sí, la experiencia Como vos decís Fue buenísima La dificultad Que tenemos muchas veces De creer Que el diálogo Puede dar frutos ejecutivos Se superó ampliamente Lo digo porque Cuando arrancó el consejo Había algunos representantes De mucho peso Representantes de instituciones De mucho peso Titulares de gremios Como digo los nombres Para entender De qué se trata Omar Viviani Gerardo Martínez Víctor Santamaría Dante Camaño Carlos Chile Por la CTA Una rareza En términos de pensamientos Políticos Algunos seguramente No le gusta uno O el otro No importa Del otro lado El presidente De la Cámara de Colectivos El de FECOVA Que es CAME Alejandro Boneste Presidente de CAPIT Y claro Uno dice De acá O por ejemplo El actual rector de la UBA Que en ese momento Era decano Todos sentados Y muchos más El presidente de la AMIA De la Pastoral Social Sentados para ver Si se podía discutir Algún tema útil Y arranca por el tema Más complicado Educación La reforma La propuesta De una reforma De educación media Duró cuatro meses El proceso Y lo terminaron Votando Con muchísimas ganas Un proceso Que los involucró Como instituciones Sus gremios Sus cámaras Se metieron En la discusión Y el producto De ese acuerdo Al que se llega ¿A dónde va después? Bueno Fue en este caso Al Ministerio de Educación Alguna cosa tomaron No todo Tomaron Para lo que era La nueva escuela secundaria Nosotros no estábamos Del todo de acuerdo Con la reforma Nos parecía En algún sentido Poca Nosotros propusimos Una Digo como consejo Una reforma Muchísimo más fuerte Con un cambio De paradigma Pensando que hoy El conocimiento Se construye Que ya no es más El paradigma anterior Pero bueno Fuera de esa discusión Metió a todos Estos jefes De instituciones En una discusión Muy honesta Sobre la educación Y sobre lo mal Que estamos ¿No? Esto los sindicatos Y las empresas Lo decían En el sentido de Nosotros tenemos Que dar un curso Eso planteado Digamos Con el límite Territorial De la ciudad De Buenos Aires Claro El consejo De la ciudad Estaba limitado Lamentablemente A eso Y por otro lado El ministerio De educación Es bueno Lo que decís También estaba limitado A las reformas Que le pedía El consejo Federal de educación Por lo cual El peso De nuestro consejo Era limitado Pero fue Muy fuerte Generando convicción De que se podía Hacer algo Tan Tan increíble Como eso Y que salvo Las instituciones Que integraban El consejo Que eran Decanos De De la facultad De la universidad De Buenos Aires De facultades Ciencias sociales Y económicas Y de privadas Salvo ellos El resto No tenía Una actividad Relacionada Con la educación Sin embargo Lo hicieron Y lo hicieron Muy bien Vos sabés que Hay otras provincias Que tienen consejos Y fueron Menos impactantes El de la ciudad Logró 20 informes Con temas como Vivienda Industria ¿20 informes en cuánto tiempo? Y en 3 años y medio Pero 20 informes De mucho peso Es decir De mucho trabajo Te diría que tomaban Por lo menos Un año de trabajo Pero con propuestas ¿No? Por ejemplo Vivienda Es un diagnóstico Muy completo Eso me acuerdo Porque lo he leído También Luego vino propuestas Y luego vino Uno tercero Sobre la inquilinización De la ciudad De Buenos Aires Y propuestas Sobre el tema Tres trabajos Liderados por la CTA Y secundados Por la UOCRA Que también Votados por unanimidad De distintos pensamientos Políticos Le dijeron a la ciudad La vivienda Hay que resolver Y hay que resolver De esta manera Y al mismo tiempo Paralelo Industria Comercio Lo que produce En la ciudad Claro Había leído una vez Te acordás Que me pasaste Porque tuvimos una reunión Con la Cámara de Hoteles ¿No? Sí Sobre el tema De cómo abordar La problemática La problemática del turismo Darle más competitividad Que se metieron Que se metieron todos Y el resto No Es decir Opinaron cuando se votó Pero en el principio Lo elaboraban Sobre todo Las que tenían más interés Y mandaban Sus técnicos Los otras instituciones Que no participaban directamente A revisar Inauguramos una instancia De revisión A la asamblea Larga Para que todo aquel Que no había participado Porque no tenía experiencia En el tema Por ejemplo La AMIA Lo planteó muchas veces A mí me interesa Que se resuelvan estos temas Pero no sé De este tema ¿Cómo hago para participar? Y con todo su manera Te saco del tema De la ciudad Para pedirte una opinión Un poco Sobre De qué manera Poder llevar esto A un plano nacional Y en relación Al comentario inicial Que yo hacía Sobre la reunión Macri-Tinelli Un poco ¿Cuál es la visión Que vos tenés? No de la reunión O sea Yo insisto Con que me parece Que está bien Y que el presidente Se pueda reunir Con quien sea Sobre todo Con un empresario Como es Tinelli Que la verdad Es que es una persona Que tiene En su ámbito Realmente Hoy un predicamento Y por lo tanto Me parece bien Que se reúnan A lo que voy Es a esta cosa De la bilateralidad De la cosa De la atención De tipo personal En desmedro De lo que deben ser Los ámbitos institucionales De deliberación De temas Que tienen que ver Con los recursos públicos Porque más allá De las imitaciones O no Y de las cosas Que se puedan contar De la reunión Macri-Tinelli Creo que hay un interés Central ahí Que tiene que ver Con el fútbol Y demás Y esos son recursos públicos También Sin duda Todos Además tenemos La convicción Con esa imagen De que eso Es lo que está Al juego Primero En lo que vos decías Que es central Para entender La importancia De las instituciones Todos terminamos Convencidos De que las políticas Sostenibles En el tiempo Esto que vos decías Deben ser elaboradas Por instituciones Que reúnan Pensamientos distintos Es decir Esto ayuda Y eso no reemplaza Al Congreso Simplemente le da Ámbitos a otros Que pueden formular Propuestas En este sentido Y lo hacen Más sostenible Es decir Los convierten Los acercan A políticas de Estado Como idea Y entonces Uno puede pensar Políticas de 10 años De 15 años Y si existiese Nación Lo que vos planteabas Al principio Sería fantástico Podríamos discutir El sistema impositivo Ganancias IVA Todo Gracias a los técnicos De los sindicatos Y a los técnicos De las cámaras Y a los técnicos De las universidades Esta imagen Que describiste Que contaba Del Consejo de la Ciudad Y lo que puede ser Nación Contrasta mucho Con la de bilateral Yo creo que Que además El problema De esa reunión Que como bien decir No está mal tenerla Es lo que transmite Como imagen El momento En el que se produce No es un momento Cualquiera En el que El empresario Va a visitar El presidente Y el presidente Lo recibe Sino que es un momento Donde hubo un juego De acusaciones Y una suerte De condicionamiento Digamos Te invito Me enojo Porque me invitas Entonces yo cambio esto Y yo estaba en el fútbol Y yo creo que en ese marco La reunión es mala A ver Yo les voy a Los voy a llevar un poco Para opinar de esto Lo vamos a incorporar Fede también en esto Pero quiero leer un poquito De lo que dijo Santiago del Moro Santiago del Moro Si algo tiene Más allá de sus capacidades Como conductor Es un chico El que yo aprecio Mucho en cuanto A su crecimiento personal Es una persona Muy madura En sus opiniones Generalmente Es un chico Que pone mucho equilibrio En su pensamiento Tiene digamos Como una vara ética Para fijar posiciones Entonces me impactó La dureza Con la que él calificó La reunión Estoy leyendo Una nota Que dice El conductor de Intratable Santiago del Moro Y les voy a pedir La opinión de esto Se metió de lleno En el debate Que generó la reunión Entre Mauricio Macri Y Marcelo Tinelli Y dejó Un muy duro mensaje Contra el conductor De Showmatch Dice Entrecomillado Porque es lo que dijo Santiago del Moro La verdad es que Tinelli Como conductor En lo que yo hago Es el número uno Y para los que venimos atrás Es un ejemplo Espantoso Nunca en mi vida Y con una mano En el corazón Recibí plata De un político Ni pauta Ni nada E intento Seguir esa línea Dice del Moro Entonces Me duele Cuando el tipo Número uno Que nos representa A todos Porque Tinelli Es un histórico El uno Brillante El más premiado El que más rating Ha hecho El conductor Que va a quedar En la historia Juega con estas cosas No se da cuenta Que De que está jugando Con un montón De gente Y con un montón De argentinos Que estamos En el medio ¿Y por qué digo esto? Sigue El conductor De intratables Porque este gesto De si me das Lo que yo quiero Está todo bien Y si no me lo das Te tuiteo Te pongo el cómico Esto es extorsión Esa es la calificación Que hace del Moro Y el mensaje Que está bajando Sigue diciendo Él El mensaje Que está bajando Para todos Los que venimos atrás Es que en esta vida Para que te vaya bien Tenés que extorsionar Que toma uno Que viene muy atrás De Tinelli Y bueno El camino es este Lo empiezo a hacer mierda Al gobierno de turno Le pongo al cómico Me cago de risa Que lo podría Haber Hacer de hecho Y luego Me siento Y me saco Una selfie Con el presidente Para sacar Un rédito personal Siguió Porque Marcelo Tinelli Tampoco quiero esto Esa persona Que gana 10 mil pesos Dice ¿En quién creo? ¿En José López? Reboleando los bolsos O en Tinelli Que un día Me dice una cosa Y luego se da un abrazo Con Macri O en Macri Que está haciendo Snapchat Snapch Snapchat Con Tinelli Me angustio Y me pongo nervioso Durísimo A mí me pareció Muy pero muy Duro Pero en definitiva Son las reflexiones Que dejan Y sobre todo Él se pone en esto Es el Con el que yo me referencio Siempre me parece Que la cuestión De la ejemplaridad Es la que ordena Hacia abajo En el buen ejemplo Y en el mal ejemplo Entonces Y además Queda siempre Bueno ¿Qué es lo que fue Hablar Tinelli con Macri? ¿No? Fede ¿Qué decís vos de esto? A mí me parece Que el Moro Lo toma también Como el uno Por su profesión Y por lo que hace Y hay que separar A Tinelli El conductor De Tinelli El político Tiene una fase política Que nosotros sabemos Que es a través del fútbol Y tiene un poder Que lo tiene A través del rating Y toda esta reunión Y toda esta repercusión Que trae Es a través De ese poder Que él tiene A través de la cámara Y que lo ha demostrado Desde el 2009 Y más allá Desde el 2001 Cuando lo llevó A De la Rúa A Video Match En su entonces Y De la Rúa Se equivoca de una puerta Sale por la otra Y ayuda Y ayuda a la caída Del presidente A mí siempre me impresionó Y nadie va a dudar Que yo pueda defender A Cristina de Kirchner Pero el año pasado Creo fue el año pasado O el anterior Tinelli había convocado A todos los políticos A Macri A Mas A Scioli Y todos iban Como al pie Siempre Ante la convocatoria De Tinelli Ninguno faltaba Tinelli sintió Siempre Que él era El gran manejador De la política Porque todos Iban a su pie En realidad Y un día A mí me llamó La atención Él al aire Llamaba por teléfono A la quinta presidencial Intentando hablar Con Cristina Prácticamente Increpaba A la persona Que lo atendía Porque la presidenta No lo estaba atendiendo Y lo sacaba al aire E intentaba Dejar mal parada A la presidenta ¿No? A mí eso Me pareció Una práctica Tan perversa Digamos Que era como decir Yo te marco la cancha Él sentía además Que se la podía marcar A ella Porque se la había marcado A los otros tres Que estaban en la disputa Por ese lugar ¿No? Y eso me pareció Siempre un comportamiento Muy perverso ¿No? Eso es lo que a mí me parece Que también Está queriendo decir Del moro ¿No? El problema A esta altura Ya no es poner En la silla Digamos Del acusado A Tinelli Sino al propio Macri ¿Puede un presidente De la nación Prestarse A esto Digamos Ahí es donde Me hace un poco De ruido Y vuelvo un poco A la conversación Con Sergio El ruido Sobre la reunión Con Macri No tiene que ver Solamente con lo que Eso tuvo por detrás Sino con las otras cosas Que no se están haciendo ¿Por qué no hay Una mesa de diálogo Para discutir Y se elige Este tipo de reuniones ¿No? Sin duda Y el otro ejemplo Que diste más temprano También ¿No? Eso de viajar en helicóptero Porque hiciste una crítica Y entonces voy a ver A la persona Las bilateralidades Uno y otro Que dicen lo que le pasa A la Argentina Es una cosa absurda Yendo a visitar a Carrió Es el delivery A tu casa Como me criticaste Entonces voy a tu casa Y se resuelve el problema ¿No? No lo echa Claro Como que sigue siendo El constante prueba A ver si funciona Y si recibo una crítica Bueno, voy y te pregunto ¿Cómo la solucionaría? Porque no sé Estamos probando También hay algo más En lo que dice Del Moro Que es Él dice Yo no tuve pauta Ni recibí dinero En ninguno Y estos años Han tenido mucho Que ver con ese problema ¿No? Con la plata del Estado En la publicidad Los partidos Que no lo tenían Que no podían Todo este tema No encuentra todavía Me parece solución Y también hay mitos De creer que Si vas a lo de Tinelli Sos conocido o no Yo recuerdo Lo que vos le planteaste En Twitter ¿No? Cuando Invitó a tres Y no a vos Candidatos presidenciales Y te dijo Bueno, vení cuando quieras Y le dijiste No, porque yo no bailo Además él siente Esa capacidad Digamos De promover Y de matar Un candidato Tranquilamente ¿No? Claro Y si seguís la estadística De él No fue cierto ¿No? Le hizo la campaña Digamos por decirlo así A Isaurral Y perdió a Isaurral Ganó Maza Sí Bueno, antes había ganado De Narváez Yo creo que no es determinante Claro Pero tiene una capacidad De penetración En los hogares Y eso es lo que le hace A él sentir poder Así que Bueno, cortamos entonces Por acá Fede con un temita Y después vamos a A retomar con otro tema Tan o más duro Que este Vamos a hablar un poquito Del tema de la inseguridad Bueno, ahora nos vamos Con divididos A la delta Margarita Stolviser Está en Radio Conexión Abierta Margarita Stolviser Una radio en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio que se cae Mientras duerme el fallero saca Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Puedo ver pero no sé Todo está muy rápido acá Y los libres remontaban Barriletes Y la virgen pasó Haciendo a la delta Estás escuchando Gente progresista El programa de Margarita Stolviser Una chica en el cielo Una chica en el cielo Vive en un océano salvaje Una radio que se cae Mientras duerme el falle Y mientras duerme el fallero saca Una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé Pero es que todo está muy rápido acá Y los vidas remontaban barriletes Y la Virgen pasó haciendo a la venta Y los vidas remontaban barriletes Y la Virgen pasó haciendo a la venta Gente progresista Todo está muy fácil Si te ves tu propio cielo Nada está muy cerca Nada que yo necesite La chica en el cielo Viven en el océano salvaje La radio que se cae Mientras duerme Mientras duerme Pajaros Y sin embargo parece También acá como que todavía Es demasiado amateur La cosa y se está siempre Con el Estado por detrás De los acontecimientos ¿Cuánto tiene además que ver Todo esto con el crimen Inorganizado el narcotráfico El narcotráfico El lavado de dinero Y la corrupción? Son siempre como cuestiones Que van demasiado Entrelazadas Y la situación de las policías Es también bastante Complicado Tenemos un llamado Una comunicación Con nuestro Diputado Provincial Presidente de nuestro bloque En la legislatura De la provincia De Buenos Aires Marcelo Díaz ¿Estás ahí Sí, Marcelo? Sí, Margarita Buen día Buen día ¿Qué tal? Acá estamos con Fede Vázquez Y con Sergio Abrevaya ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien Acá en una confitería Frente a dos policías locales Que están caminando Haciendo turismo Primero antes de pasar Al tema de la policía Te quiero pedir una opinión Porque un poco Empezamos el programa ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho Te escucho Un poco cortado Pero se escucha Bueno No, yo te quiero pedir Primero una opinión Porque nosotros Empezamos comentando Sobre la necesidad De pensar en políticas De Estado En ámbitos institucionales De diálogo Y entonces yo leí Recién al aire La posición Que fijó Santiago del Moro Con relación A la reunión De ayer De Marcelo Tinelli Con Macri ¿No? Que por supuesto El presidente Puede reunirse Con quien quiera Y no está mal Reconocer a Tinelli Como un interlocutor ¿No? Ahora lo que Queda Digamos Ahí en el aire Como parte De esta discusión Es lo que Criticó Del Moro Es esta idea De que me recibí Si sos amigo Y me das lo que yo quiero O te extorsiono Bueno, fue muy crítico Y muy duro Y lo que nosotros Veíamos también Es que los problemas De la Argentina Se resuelven Con ámbitos Más institucionales Plurales Abiertos Que no en reuniones De este tipo Bilateral Pero quiero también Saber tu opinión Sobre este tema Antes de pasar al otro Sí, fundamentalmente Creo que sí Inclusive Vos hablaste En tema De la seguridad Y otros temas Son temas Que realmente Deben ocupar La agenda Del presidente El tema De la bonaerente Ya dejó de ser Un problema De Vidal Que no es Y seriamente Pasar a ser Un tema nacional Que se resuelven Con una política De Estado Yo Integro El Consejo De Seguridad De la provincia De Buenos Aires Que preside El ministro De seguridad El señor Ritondo Tres reuniones Tuvemos Una para contarnos Todos los chalecos Antiguales Que le iba a comprar Que de hecho Se hacen en una fábrica En Ezeiza ¿No? Otra fue Para Hablar de los tráficos Como si Fueron Un problema De Estado Otra fue Para El Mar del Plata Para defender A un intendente Que estaba Severamente cuestionado Obviamente Esa última No fui Porque no pienso Que estarme A ese tipo De operaciones Mediáticas Pero me parece Que el gobierno Debe apuntar Al más A resolver Los problemas Estructurales Con políticas De Estado Y los problemas Estructurales De la Argentina Son los que ya Contemos la inflación Que tenemos una inflación Estructural Con niveles de precios Altos Tenemos el problema De las tarifas Que ya Dejó de ser una Enconómica Para pasar a ser Una discusión política A mi Entender Y el problema Y el problema De la seguridad Un poco Sobre esos temas En el plano nacional Lo que nosotros Marcábamos Era la falta De un organismo Como un consejo Económico Social En el cual Se puedan discutir Todos estos temas En un ámbito De diversidad De representación Sectorial Plural Y eso no existe Y no hay Por el momento Ninguna Intención Explícita De crear Un consejo Económico Social A nivel nacional Bueno Yo creo que Es una necesidad Imperiosa Sé que vos Es autora De un proyecto De ley En torno a esto El propio Raúl Alfonsín En el 2002 En el Senado Fue autor De un proyecto Que no tuvo Tratamiento También Es necesario Que los actores Estén sentados Una mesa Y frente A las dificultades Que se tienen Por la escasez De medios Y de recursos Acordar Que es lo que pone Cada uno Y no cargar Todo sobre uno En el caso De las tarifas Lo que se ha hecho Es cargar Todo sobre uno Y en realidad Se tiene que resolver En una mesa Bueno Que es lo que A cada uno Para resolver El problema Y cuántos años Nos lleva De una manera Permanente Yo creo Que en el tema Energético En el tema De tarifas Las políticas Tienen que ser A más largo De la elección Del 2017 Sí Exactamente Esa es la política Estado La política Estado Es la política Consensuada Entre quienes Tienen miradas Distintas Y sostenible En el tiempo Trasladado eso Al plano De la provincia De Buenos Aires Vos sos miembro De ese consejo De seguridad Provincial También esta Idea de la Atención Delivery De la gobernadora Yendo a la casa De Carrió Ayer en un helicóptero Para tratar El tema Del jefe De la policía La situación Del jefe De la policía Más allá Nosotros nunca Nos hemos hecho Cargo De las imputaciones De Carrió Pero es un tema Demasiado grave Como para que Se termine saldando De esta manera Que en definitiva Va y hace la visita En la casa Y después Vuelve Y ratifica Al jefe De la policía Sumado esto A la conflictividad Que existe Nosotros seguimos Con una situación Muy compleja En la provincia En el conurbano Sobre todo Secuestros Robos Violencia En la calle Temas sinceramente No resueltos Aparece que se nos cortó La comunicación En realidad Lo que yo veo Es que hay una persistencia Hoy hay una noticia A la vuelta A la vuelta de mi casa Vive un dirigente Muy importante El dueño De una pinturería Fue concejal Del encuentro Del partido De Sabatella Pero cuando estábamos Juntos en la época De la alianza Juan José Pizano Una persona excelente Hoy ya es un hombre De edad avanzada Y sufrieron Ayer Un secuestro virtual De su hijo ¿No? Eso generó Una conmoción Vive justo A la vuelta de mi casa Se están repitiendo Demasiado El tema este De los secuestros De los secuestros Virtuales Y de los secuestros Express también ¿No? Entonces hay una situación Latente en la provincia Que debería ser Abordada De otra De otra manera ¿Recuperamos la comunicación Con Marcelo? No Bueno Y a mí me parece Que esos temas Se deben también Tratar En esos ámbitos En la provincia Existe un consejo De seguridad Y sin embargo El consejo de seguridad No se reúne O no cumple Con esta finalidad Y acusaciones Tan graves Sobre el jefe De la bonaerense Terminan resolviéndose De esta manera Otra vez En una reunión De entrecasa ¿No? Y qué oportunidad Se pierden ¿No? De tratarlo En un consejo Porque es un gobierno Como vos decías Al principio Hay alternancia No es un gobierno Nuevo Y entonces Como es un gobierno Nuevo Tiene la posibilidad De replantear Lo que recibe En seguridad Y lo puede hacer Abriendo El juego A todas las fuerzas Políticas En ese consejo Que es una institución Lo que decíamos antes La importancia De las instituciones Un viaje en helicóptero Para ver A la persona Que criticó Al jefe de policía Para después No sacarlo Es como lo de Tinelli Si yo voy en helicóptero No lo criticás más Y lo puedo dejar Es un símbolo malo No es que esté mal Que Carrió critique Al jefe de policía Ni que ella Le diga que no Háganlo en privado Que Carrió vaya a verla Es propio Del juego De los pensamientos Políticos Ahora usar Helicóptero Para que alguien Se calle Con un tema Como seguridad Que es tan grave Me parece Una mala imagen En tiempos En donde los ejemplos Que necesitamos Son otros Necesitamos Los ejemplos De profundidad De los temas De honestidad Intelectual De transparencia Son tiempos Muy duros Las imágenes De López Y las imágenes De La Rosadita Impactaron enormemente En la población Entre lo que se dice Y lo que se hace La enorme distancia Entre lo que se dice Y lo que se hace Entonces necesitamos Tener otro tipo De ejemplos Y desde la oposición Hemos colaborado Para que se construyan Mejores ejemplos No es que Los hemos bombardeado Pero me parece Que les cuesta Que estas cosas Unilaterales Nos sirven A mí me llamó La atención además Porque yo vengo Destacando De manera positiva Todos los gestos De la gobernadora Vidal Me parece Una persona Que va dando muestras Es una persona Íntegra Normal Que pone Sinceramente Mucha vocación En lo que hace Más allá De las dificultades Hoy enfrentar A la situación De la policía Buenaerense Es complicada Lo que no quiere decir Que todos los policías Buenaerenses Sean malos No es así Pero tiene un nivel De infiltración Todo tipo De delitos Por ahí adentro Sumado obviamente A muchos años En los que no se le ha dotado En los recursos De capacidades Y demás A la policía Como para enfrentar Un delito Que si se ha ido Modernizando Sofisticando Cada vez más Y los policías Siguen con los mismos Elementos La carencia De elementos De hace tantos años Atrás Entonces me parece Que frente a esto Es donde a mí Me sonó Por parte de la gobernadora Que vienen siendo Esos esfuerzos Que se le reconocen Esos esfuerzos La verdad Es que no me gustó Digamos Este tipo De cuestión Me parece que no No habla bien De ella Yo siento como que Se debilita En una cosa así Tampoco quiero Digamos Cargar las tintas Con la gobernadora Porque de última Me parece que Bueno Trataremos de no Sobredimensionar Un episodio Como este Pero me da la impresión Que no le va A resultar Gratis tampoco Así que Seguramente vamos a volver Porque este es un tema Que realmente me interesa Yo había traído unas cosas Para comentar Y leer Tuvimos una reunión Hace unos días atrás Con un experto En temas de crimen Organizado Lavado Narcotráfico Que es Edgardo Buscaglia Una persona que viene Trabajando y asesorando En distintos países Fundamentalmente en México Es muy valiosa Y quería hacer algunos comentarios Pero se nos ha ido el día Y no quiero Que dejemos pasar Digamos El anticipo Del fin de semana De los próximos días Sin tener seguro Una buena agenda Que nos trae Federico Así que te paso A vos Fede La conducción De estos últimos minutos Para la agenda El fin de las vacaciones De invierno Para los chicos Claro Hasta el domingo Tenemos actividades gratuitas En todo En todo Capital Federal El viernes Mañana a las 15 Dentro del ciclo Bairecito Que incluye actividades Y espectáculos En más de 40 sedes Alrededor de toda la ciudad Va a estar brindando Un show gratuito A los Cazurros En el anfiteatro Parque Centenario Mañana a las 15 horas Está bueno para acordarse Porque los Cazurros Le gustan mucho A los chicos Y Para aprovecharlo gratis En Parque Centenario Y También Mañana A las 20 Va a estar tocando La orquesta Estable Del Teatro Colón En la Usina del Arte Desde las 18 horas Dos horas antes Se pueden empezar A retirar Las entradas En la boletería Del Teatro Colón Tucumán 1171 Y Además En Brasil y Defensa El 30 Y el 31 De 10 A 18 Va a estar El Buenos Aires Market En San Telmo Es una feria itinerante Dedicada a alimentos saludables Y gourmet Que regresa a San Telmo De 10 a 18 La entrada es libre Y gratuita Solamente hay que abonarlo Que uno come Que linda agenda Fede Y vas a pasar El tema de transparencia También el evento Que hay la semana que viene El 2 del 8 Que el 2 es el martes A las 17 y 40 En el Centro Cultural Kirchner Sarmiento 151 En el Salón Federal Sexto Piso Va a estar la presentación Del Informe Anual Transparencia y Corrupción Informe 2015 Donde va a estar Margarita Hugo Alconada Moon Y Jorge Ugaz Que es el presidente De Transparencia Internacional Esto organizado Por la ONG Poder Ciudadano Eso es Y le vamos a pasar a Sergio Para que nos haga Una convocatoria Muy interesante Para hoy Hoy estamos Con Margarita En Caballito En Plaza del Carmen Avenida Plata Y Rivadavia Una zona En Caballito Que estuvo golpeada En estos días Se pudo ver por televisión Por los cortes de luz Mientras viene el tarifazo Hubo unos cortes de luz Como si fuese verano Y la gente salió a la calle A 3, 4 cuadras de ahí Muy cerca Así que vamos a estar Conversando con los vecinos Pero de todo De todos los temas nacionales Y de política Pero cuáles son los temas De los vecinos De ahí del lugar Hoy te diría Que ese es central Es un tema tremendo Los cortes de luz Son espaciados En muchos lugares Pero acá Había un sector Que hacía una semana Que no tenía luz Es muy duro En invierno Porque además Todo el mundo cree Que todos los edificios Tienen gas No, no todos A veces hay problemas En los edificios Cortes de gas Porque están mal hechas Las instalaciones Y si el edificio Está 5 o 6 meses Sin gas Y se arregla Con estufas eléctricas Le cortas la luz No solo lo dejaste sin heladera Lo dejaste en este frío Sin calefacción Así que este es uno De los temas Más importantes Y escucharlos Entonces repitamos La invitación Hoy vamos a estar A las 18 En Plaza del Carmen Que quedan Avenida Plata Y Rivadavia Pleno caballito Esperamos entonces A los vecinos Ahí que nos acompañen Yo paso por supuesto La información Del básquet Jugaron ayer Y antes de ayer En Tecnópolis La selección argentina De básquet Anoche ganaron En el segundo Suplementario Así que sufrimos Durante todo ese tiempo Ahora el equipo La selección La generación dorada Y los jóvenes Que los Y que integra el equipo Se trasladan a Córdoba Donde van a jugar Un torneo Muy interesante También jugaron En Tres Naciones Ahora Y ahora juegan Otra copa en Córdoba Compiten con los mejores Del mundo A Córdoba Vienen a Menos que Francia A jugar Va a estar Tony Parker Compañero de Manu Ginobili En los Spurs Jugando Y bueno Vamos a estar allá Acompañando los viernes Sábado Y el lunes también Y ya después La semana que viene La selección parte A Río de Janeiro Los Juegos Olímpicos Con un equipazo Ayer ver en la cancha Jugando juntos A Ginobili Escola Nozioni Y de nuevo Carlitos Delfino Después de mucho tiempo La verdad es que era Una enorme alegría Así que los vamos a estar Acompañando también Yo me despido Dos jueves No voy a estar por acá Así que Por supuesto Los voy a extrañar Los voy a escuchar A través de la red Y reitero Como siempre Nuestro agradecimiento A Juli A Adrián Será hasta El jueves que viene Y a la radio Conexión abierta De la Universidad Abierta Interamericana Fede Gracias por todo Buen fin de semana Sergio Lo mismo Y le mandamos Un beso a Marcelo Que seguro va a estar Acá el jueves que viene Bueno Y nos despedimos Con vasos vacíos De los fabulosos Muy bueno Chau chau